¡Vamos! ¡Esto sí que es! ¡Una Chirigota! ¡Esto sí que es! ¡Una Chirigota! ¿Qué? ¡Una Chirigota! ¡Estás viajando, eh! ¡Anda y ya no brusa! ¡No, no aguanta, no aguanta! ¡Te equivoco, que yo soy... ¡No te equivoco, que yo soy... ¡Pero no lo digas, no lo digas que no descubres! ¡Hacho, calla, calla! ¡No, de verdad, eh! ¡Estamos más a gusto que en brazos, venga! ¡Estamos más a gusto que en brazos, venga! ¡Estamos más a gusto que en brazos, venga! ¡Claro, danos cariño y nos va a llevar en brazos! ¡Qué buenísimo! ¡Vamos! ¡Si me tomo tres copas, toda mi mente se me transforma! ¡Todo es tanto domingo, pensando el martes seré una doba! ¡Si me ligo a diez tíos, habrá sido una noche redonda! ¡Cuando consigo un tío que está muy bueno, un cultureta! ¡Me lo llevo a los huertos con un engaño, con una treta! ¡Y dejo que me toque alguna gloria! ¡Una gloria pequeña, una glorieta! ¡Me gustan de calvado y con arrugas! ¡Con cara de malote y algún car de la lujar de una belluga! ¡Si va como la seda, quedo encantada! ¡Pero me decepciona si el muchacho tiene la pólvora mojada! ¡Entonces le digo al zagalón! ¡Yo creo que tú eres malecón! ¡Cuidado florida y blanca de mis colores! ¡Yo que te iba a abrir con toda mi plaza de las flores! ¡Puede que el día me arruine! ¡No hay como ligar en Murcia para conocer su plaza y jardines! ¡Ole! 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 ¡Lucha y gratis! ¡No, pero... ¡Ahí, podrás, claro! ¡No, pero ahí, podrás! ¡Ah! ¡Poítico, un poco más... ...de forma general! ¡Pues, Joder, fúmedes, pues! ¡Pues, Joder! ¡Pues, lo que debería en España lo ver! ¡Ahí es donde sería... ¡Echo son los que sé! ¡Buen todo el pinto! ¡Echo son los que sé! ¡Añadio! Cómo que lo permitan iré con la franquia ¡Puedes! No, 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 a mí cuando traiga a una amiga... Yo soy amado. Me da igual que son machos. Me acabo de comer a empresario, pero que te la cojones. No, soy un coprita. Escuchá, le voy a traer a la amiga ya. Yo no la siempre me cambio bien, pero tampoco patate. Porque tiene 50, dice la empresa, que ya no vale. A la buena mañana no lo dejaron y por la tarde han echado las cuentas, eso sería lo más rentable. Mendigando trabajo, olvidar sueldo y sus derechos, quiere lo que le salga, se está quedando en el pellejo. Es demasiado joven para humilarse, pero para las empresas es solo un viejo. Hereda la alegría, un fuego ardiendo. Un manante aterriza, pero poco a poco se está consumiendo. Y aunque cada mañana se juramenta, mirándose al espejo pa' que no se note que tiene 50. Pero qué pasa en este país, que se prescinde de gente así, gente que sabe, trabajadora, con mucho oficio. ¿De qué sirvieron tantos madrugones, tanto sacrificio, si el ser humano está en venta? Y vas a la puta calle solo por el hecho de tener 50. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!